La familia Iglesias. 29 de enero de 1998, el Shrine Auditorium de Los Ángeles estaba abarrotado de personajes de la industria musical para la entrega de los American Music Awards. Julio Iglesias, un artista que en tres décadas se había forjado una de las carreras musicales internacionales más exitosas de todos los tiempos, estaba nominado al premio como mejor artista latino. En la misma categoría estaba nominado su hijo, un aspirante a superestrella de 22 años, Enrique Iglesias. Tanto el padre como el hijo estaban nominados. Y aunque no estaban sentados juntos, la cámara les enfocaba y podía verse que había un poco de competitividad. Yo creo que fue un momento muy tenso para los dos. Nadie sabía quién iba a ganar. Existía el rumor de que si Enrique ganaba el premio, Julio se iría de la gala. Y el ganador es... Julio Iglesias. Aunque fue Julio quien consiguió el premio, la presencia de Enrique era una prueba innegable de que una poderosa dinastía del mundo del espectáculo estaba tomando forma. El mundo veía que ahí seguía ese cantante legendario, Julio Iglesias, pero también que había otro pisándole los talones, su hijo, y tenía el mismo talento. A pesar del evidente talento tanto de Julio Iglesias como de su hijo Enrique, su llegada al estrellato no fue fácil. Julio Iglesias nació el 23 de septiembre de 1943 en el seno de una familia rica y respetada de Madrid. Su padre era un prestigioso ginecólogo y tenía un hermano que se llamaba Carlos. Eran una familia privilegiada en España. A su familia no le faltaba el dinero, pero tenían otros problemas. De pequeño, Julio sufrió el tormentoso matrimonio de sus padres. Su padre había engañado repetidas veces a su madre y eso provocó desavenencias entre Julio y su hermano Carlos. Su hermano estaba al lado de su madre, pero Julio se puso del lado de su padre porque tenían un vínculo muy cercano. Era como su mejor amigo. En la adolescencia, Julio tuvo que luchar contra sus inseguridades. Julio tenía una baja autoestima. Su hermano pequeño siempre había sido el más guapo. Carlos era el don Juan y el que gustaba a las chicas. Y Julio tuvo siempre esa especie de complejo porque él no era tan atractivo como su hermano. No era nada inseguro. Ese hombre es la personificación del latin lover. Si lo buscas en el diccionario, pone Julio Iglesias. El primer amor de Julio fue el fútbol, una pasión que persiguió hasta llegar a la Liga Española jugando de portero en el equipo juvenil del Real Madrid. Era su oportunidad para salir al campo y convertirse en una estrella, una forma de atraer la atención que solía acaparar Carlos. Utilizaba el fútbol como válvula de escape. Se dio cuenta de que siendo carismático y sonriendo al público podía avanzar. Se convirtió en una especie de showman en el campo. Hacia el final de su adolescencia, Julio cumplió los deseos de su padre y entró en la universidad con el objetivo de convertirse en abogado. Era un joven de éxito, un futbolista en alza y un estudiante con un futuro aparentemente brillante. A los 19 años, Julio vivía la vida a tope. Pero en 1963, durante unas vacaciones con sus amigos de clase, su euforia juvenil le pasó factura. Poco antes de que cumpliera 20 años, se fue de vacaciones con sus amigos. Se había comprado un coche nuevo y empezó a apretar el pedal a fondo para ver lo rápido que podía ir el coche. Iban a casi 160 kilómetros por hora y perdió el control del coche. El coche se partió por la mitad. El coche chocó contra una barrera de hormigón y se partió en dos. Fue un accidente muy grave, pero gracias a Dios, todos resultaron ilesos. Salir de aquello con solo unos rasbuños fue un milagro. Julio pensó que estaba bien, pero cuando volvió al fútbol, le costaba jugar y le empezó a doler el cuello. Y cada vez le resultaba más difícil jugar. Julio tenía molestias constantes y al poco tiempo apenas podía moverse. Se vio obligado a dejar su carrera de futbolista. Después, poco a poco, empezó a dejar de sentir las piernas. No podía andar y su padre lo llevó a los mejores especialistas de Madrid para que lo trataran. Los médicos le informaron de que el accidente había agravado el crecimiento de un quiste en la columna, que le estaba provocando una parálisis gradual al comprimirle las vértebras y los nervios, por lo que tendrían que operarle. Tenía que someterse a una operación muy complicada. Él pensaba que no saldría vivo, pero lo consiguió y al despertar descubrió que estaba paralizado. Los médicos le dijeron que no podría volver a andar. En aquella época, Julio le debía toda su autoestima al hecho de ser una estrella del fútbol. Por eso que aquel joven tan atlético, tan fuerte y tan capacitado, pasara de ser una estrella del deporte a ser un hombre en una silla de ruedas, fue lo peor que podía pasarle. Julio estaba abatido, pero no quería tirar la toalla sin luchar. Mi padre es un luchador y mi madre también, así que creo que lo aprendí de ellos. Cuando empezó con el duro proceso de rehabilitación, descubrió de casualidad una nueva pasión. Un enfermero le dio una guitarra y le dijo que practicara para ejercitar su destreza y sus músculos. Al principio no le interesó demasiado la guitarra, pero después la cogió y empezó a practicar. Poco a poco fue mejorando, empezó a cantar y descubrió una habilidad que no sabía que tenía. Así se enamoró de la música. Después de aquello lo descubrí todo, no solo la música. Descubrí la vida. Hacia 1966, las piernas de Julio habían mejorado. Su descubrimiento de la música le inspiró para volver a andar con la ayuda de un bastón. Empezó a escribir y a cantar sus propias canciones y poco después se animó a presentar una de sus canciones, La vida sigue igual, en el Festival de Benidorm de 1968. Fui a aquel concurso en España. Era un concurso para materes, no para profesionales, y fue maravilloso porque gané. Y fue como si empezara una nueva vida.